Se reanudaron las testimoniales en el Salón Verde de Amuc. Durante la primera jornada brindaron testimonio el exdiputado provincial Eduardo Buamcha e Isabel Álvarez. También prestaron declaración Elsa y Edgardo, hermanos de Carlos Christensen. En la segunda jornada los testimonios más destacados fueron los de Raúl Soto y Oscar Contreras. Ambos trabajaron en el Hospital de Cipolletti cuando fueron detenidos y llevados a la comisaría. Afirmaron haber sido secuestrados y torturados en el sótano de la Policía Federal, la Comisaría Cuarta de Cipolletti y en el Centro Clandestino La Escuelita. Estuvieron presentes en las audiencias los imputados Gustavo Bitón, Antonio Alberto Camarelli y Miguel Ángel Quiñones. Las audiencias se retomarán el miércoles 9 de mayo. Seamos parte en esta búsqueda por la verdad, la justicia y la memoria.